Por fin lo presentó el diputado Gerardo Fernández Noroña en la gira por Campeche. Esto además de ser una estrategia de campaña política, me parece tan acertada que sea como una estrategia de campaña de divulgación de conocimiento por parte del diputado. Porque se le ve genuino, se le ve a una persona que ama la lectura, que le apasionan los libros, compartiendo ese deseo y esa pasión con el pueblo, con los mexicanos. A diferencia, y perdón, de cómo se ve Marcelo Ebra tan fingido, tan falso, ordeñando vacas o pescando o haciendo sus rutas culinarias. Eso es lo que le queda mejor, pero lo demás se le ve falso, fingido. En el caso, por ejemplo, de Gerardo, además de estar haciendo una campaña política, está haciendo una campaña de promoción de la lectura. Que tanta falta hace en el pueblo de México, así que no solo está en su propaganda política, sino también está en una propaganda de formación cívica. Y eso se valora mucho. Comentario.